Tema, visita el zoológico. Estoy muy contento de haber decidido venir al zoológico hoy. Es un día tan hermoso afuera. Lo sé, ¿verdad? Y he estado queriendo ver a las jirafas durante semanas. Son mis animales favoritos. Bueno, yo mismo soy más un tipo león. Pero tengo que admitir que las jirafas también son geniales. Mira esos monos de allí. Son tan juguetones. Sí, se están divirtiendo mucho. Me recuerda a cuando solíamos trepar a los árboles cuando éramos niños. ¿Recuerdas esa vez que fuimos a la playa y te persiguió una gaviota? ¿Cómo podría olvidarlo? Esa cosa fue implacable. Todavía tengo pesadillas al respecto. Jaja. Sabes, estoy bastante seguro de que vi una gaviota antes. ¿Debemos estar atentos? De ninguna manera. No voy a caer en eso otra vez. Disfrutemos del resto de los animales en paz. Muy bien, bastante justo. Oye, mira a esos elefantes. Son enormes. Sí, son enormes. ¿Sabías que pueden pesar hasta 6.000 kilogramos? Guau, eso es una locura. No me gustaría interponerme en su camino. No es broma. Oye, ¿quieres almorzar pronto? Tengo mucha hambre. Claro, busquemos un buen lugar para comer algo. Y luego tal vez podamos ver la sección del acuario. Suena bien para mí. Escuché que tienen algunos túneles submarinos geniales donde puedes ver a los peces nadando a tu alrededor. Oh, eso suena increíble. No puedo esperar. Oh, Dios mío, mira a esos monos. Son tan lindos. Ojalá pudiera llevarme uno a casa conmigo. Jaja, no creo que sea una buena idea. Son animales salvajes, después de todo. Sí, lo sé. Pero son tan adorables. ¿Crees que podemos acercarnos a ellos? Está bien, pero deberíamos admirarlos desde una distancia segura. Sí, eso es probablemente lo mejor. Sin embargo, parece que se están divirtiendo mucho. Definitivamente. Ya sabes lo que dicen, mono ve, mono hace. Ja, ja, buena. Me alegro de haber venido al zoológico hoy. Es muy agradable estar afuera y ver todos estos animales increíbles. Yo también. Y estoy deseando ver a los leones más tarde. Tal vez tengamos suerte y los veamos rugir. Eso sería genial. Pero creo que me limitaré a admirarlos desde lejos. No quiero acercarme demasiado a esas garras y dientes afilados. Sí, te escucho. La seguridad es lo primero. Pero quién sabe, podríamos tener suerte y verlos de cerca durante la hora de comer. Eso es cierto. De cualquier manera, estoy feliz de estar aquí con ustedes, disfrutando de este hermoso día y de todos los animales increíbles. Yo también, Anna. Yo también. Hola, Anna. ¿Qué piensas de estas jirafas? Oh, Dios mío, John. Son increíbles. Son tan altos y elegantes. Siento que podría verlos todo el día. Son geniales. ¿Sabías que las jirafas son los mamíferos más altos del mundo? Pueden crecer hasta 18 pies de altura. ¡Guau! Eso es increíble. Y también tienen cuellos tan largos. Me pregunto cómo pueden apoyar sus cabezas de esa manera. Sí, es bastante loco. Pero tienen un sistema único de vasos sanguíneos y válvulas en su cuello que ayuda a regular el flujo sanguíneo a su cerebro. Así es como pueden mantener el equilibrio y evitar mareos. Eso es tan fascinante. Nunca lo supe. Gracias por compartir, John. No hay problema, Anna. Me encanta aprender cosas nuevas sobre los animales. Es increíble lo mucho que hay por descubrir. Definitivamente. Y no puedo esperar a ver qué otros animales encontraremos hoy. Esta es una experiencia increíble. Estoy de acuerdo. Y quién sabe, tal vez incluso podamos alimentar a algunos de los animales más adelante. Escuché que tienen una estación de alimentación para las jirafas. ¡Oh, Dios mío! Eso sería un sueño hecho realidad. Me encantaría conocer de cerca a estos gentiles gigantes. Sí, yo también. Asegurémonos de no perder el tiempo de alimentación. Apuesto a que será una experiencia inolvidable. John, vamos a tomarnos una foto con los flamencos de allí. Claro, Anna. Vamos a tomar una buena foto de nosotros y los flamencos en el fondo. No puedo creer lo rosados que son. Son tan bonitas. Sí, ¿y sabías que los flamencos obtienen su color rosa de la comida que comen? Comen muchos camarones y algas, que contienen un pigmento llamado betacaroteno que les da su color distintivo. Guau, no tenía ni idea. Realmente sabes mucho sobre animales, John. Deberías convertirte en un zoologo o algo así. Ja, ja, gracias, Anna. Pero creo que me limitaré a admirarlos desde lejos. De esa manera puedo apreciar su belleza sin tener que preocuparme por acercarme demasiado. Hablando de acercarte demasiado, mira esos cocodrilos de allí. Se ven tan peligrosos. Sí, definitivamente no son algo con lo que quieras meterte. Escuché que tienen una de las mordeduras más fuertes en el reino animal. Sí, eso da miedo. Mantengamos una distancia segura de ellos. De acuerdo. Oye, vamos a ver a los canguros de allí. Parece que están pasando un buen rato saltando. Sí. Siempre he querido ver canguros de cerca. Vamos a echar un vistazo. Suena como un plan. Y asegurémonos de tomar muchas fotos para que podamos recordar este increíble día en el zoológico. Guau, John, mira a esos elefantes. Son tan grandes. Sí, son enormes. Y simplemente están comiendo ese heno como si no fuera nada. Es increíble lo mucho que pueden comer. Leí en alguna parte que los elefantes pueden consumir hasta 300 libras de comida en un solo día. Eso es una locura. Pero necesitan toda esa comida para alimentar sus cuerpos masivos. ¿Y sabías que los elefantes tienen una vida útil muy larga? Algunos pueden vivir hasta 70 años en la naturaleza. Guau, eso es increíble. Son criaturas tan fascinantes. Definitivamente. Y también son animales muy sociales. Los elefantes viven en grupos llamados manadas y tienen vínculos muy fuertes con los miembros de su familia. ¡Au! Eso es tan dulce. Me encanta cómo los animales pueden ser tan cariñosos y amorosos entre sí. Yo también, Anna. Simplemente demuestra que hay mucho que podemos aprender de otras especies. Absolutamente. Y oye, ¿quieres ver si podemos acercarnos a los elefantes? Me encantaría verlos mejor. Claro. Preguntémosle a uno de los cuidadores del zoológico si es seguro acercarse a ellos. Buena idea. Disculpe, señor. ¿Está bien acercarse a los elefantes de allí? Cuidador del zoológico, sí. Puedes acercarte a los elefantes. Pero por favor, sé respetuoso y no hagas ningún movimiento brusco. Por supuesto. Muchas gracias. Guau, Anna, mira a ese elefante de allí. Está rociando agua sobre sí mismo. Jaja, eso es tan lindo. Es como si estuviera tomando una ducha. Sí, y parece que se está divirtiendo mucho. Ojalá pudiera unirme a la diversión. Yo también. Pero creo que deberíamos limitarnos a admirarlos desde aquí. No queremos mojarnos. Buen punto, Anna. Disfrutemos del espectáculo. Guau. ¿Qué fue eso? Creo que uno de los elefantes acaba de pregonar. No te preocupes, John, es solo un ruido fuerte. Sí, pero me sobresaltó y ahora he derramado mi refresco sobre mí. Ja, ja, a veces eres un gato tan asustadizo. Vamos a buscar un baño para que pueda limpiar. Agh, esto es tan vergonzoso. No puedo creer que acabo de derramar soda sobre mi frente a todas estas personas. Está bien, John. Los accidentes ocurren. Y además, estamos en el zoológico. Nadie te va a juzgar por ensuciarte un poco. Gracias, Anna. Siempre sabes cómo hacerme sentir mejor. Por supuesto. Para eso están los amigos. Ahora vamos a buscar ese baño para que puedas refrescarte. Lidera el camino, Anna. Y esperemos que no me encuentre con más elefantes en el camino. Ja, ja, John, deberías haber visto la expresión de tu cara cuando ese elefante trompeteó. No tiene precio. Sí, sí, ríete. Solo espera hasta que algo te asuste y derrames tu bebida sobre ti mismo. Oye, puedo manejar cualquier cosa. Soy duro así. Uh, seguro que sí. De todos modos, gracias por ayudarme a encontrar este baño. No. Realmente necesitaba cambiarme la camisa. No hay problema, John. Y oye, al menos tienes una historia divertida que contar ahora. Será un gran recuerdo. Supongo que sí. Pero esperemos que no vuelva a hacer el ridículo. Oh, vamos. Todo es parte de la diversión. Y quién sabe, tal vez veamos algunas otras cosas hilarantes suceder hoy. Supongo que tienes razón. Y todavía hay mucho más que ver y hacer. No puedo esperar a ver qué más tiene reservado este zoológico para nosotros. Yo también, John. Yo también. Oh, Dios mío, mira esas nutrias. Son tan lindos y juguetones. Sí, se están divirtiendo mucho en ese estanque. Y parece que no tienen miedo de mojarse un poco. Jaja, sí. Hablando de mojarse, ¿viste eso? Una de las nutrias me salpicó agua. Oh, ¿estás bien? ¿Te entro en los ojos o algo? No, no, estoy bien. Es solo un poco de agua. Y honestamente, es un poco gracioso. Estas nutrias son tan traviesas. Bueno, me alegro de que lo estés tomando con calma. Me habría enojado mucho si uno de ellos me hubiera salpicado agua. Jaja, supongo que soy más tolerante que tú. Pero vamos, John, tienes que admitir que fue bastante divertido. Sí, supongo que lo fue. Y todo es parte de la experiencia, ¿verdad? Exactamente. Y oye, tal vez podamos encontrar una manera de recuperarlos. ¿Crees que les gusta el pescado? Estoy bastante seguro de que sí. ¿Por qué? ¿Tienes un plan? Tal vez. Vamos a ver si podemos encontrar un lugar para comprar algo de pescado. Tengo la sensación de que esas nutrias van a recibir una visita sorpresa de nosotros muy pronto. Jaja, está bien, Anna. Ya está. Vamos a buscar algunos peces y dar a estas nutrias una muestra de su propia medicina. Sí. Esto va a ser muy divertido. No puedo esperar a ver la expresión en sus caras cuando lo sorprendamos. Muy bien, vámonos. Y quién sabe, tal vez hagamos nuevos amigos nutrias en el proceso. Eso sería increíble. Hagámoslo. Oh, Dios mío, John, mira estos animales de peluche. Son tan adorables. Sí, son muy lindos. ¿Cuál te gusta más? Creo que quiero la jirafa. Es mi animal favorito, después de todo. Y yo iré con el león. Es el rey de la selva, después de todo. Jaja, por supuesto que sí. Bien, comprémoslos y llevémoslos a casa como recuerdos de nuestro divertido día juntos. Suena como un plan, Anna. Y quién sabe, tal vez nos traigan buena suerte y nos recuerden todos los animales increíbles que vimos hoy. Eso, espero. Esta ha sido una experiencia inolvidable, y estoy muy contento de poder compartirla juntos. Yo también, Anna. Y oye, tal vez podamos volver otra vez en algún momento. Definitivamente. Me encantaría eso. Y tal vez la próxima vez, podamos traer más amigos. Suena como un plan. Pero por ahora, disfrutemos el resto de nuestro día y llevemos estos lindos animales de peluche a casa con nosotros. Gracias por vernos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Vamos a vernos en nuestro próximo vídeo pronto. ¡Gracias! Para un próximo vídeo. ¡Gracias! Para un próximo vídeo. ¡Gracias!